Y en Chocó conocimos la historia del profesor Yesid Córdoba, un docente de un colegio público que debe vivir una verdadera odisea para llegar a la sede donde trabaja, que es en el municipio de Atrato. Nuestra compañera Andrea Estrella lo acompañó en su recorrido y nos envió el siguiente informe. Después de caminar cuatro kilómetros por una trocha, llegamos aquí al corregimiento de Motoldó, en el municipio de Atrato. Pudimos evidenciar que esta escuela, ni siquiera todo el lugar donde estamos en este momento, tiene acceso a internet, ni señal de celular, ni mucho menos cuentan con los profesores suficientes para enseñarles a más de 100 niños que aquí habitan. ¿Cuánto hay desde la carretera hasta acá, en la moto? Una moto, hay como una hora, una hora y media. A paso acelerado acompañamos al profesor Yesid Córdoba, quien sin importar los tropiezos atraviesa a diario la espesa selva y el agreste terreno para llegar a tiempo a sus clases en Motoldó. Allí sus estudiantes desde el grado cero hasta quinto de primaria lo esperan con las guías del inicio de año. Los de primero aparte, así sucesivamente, y para colocarles también tareas, primero inicio con los de grado cero hasta llegar a quinto. Este docente les dicta a sus más de 50 alumnos alrededor de siete materias, entre las siete y la una de la tarde. También les enseña a usar un computador, pero solo desde el papel. En esta sede aún no ha llegado la tecnología. Sí les hablo del computador, pero me dicen que qué es eso, ellos no saben. En otro punto, encontramos a Karen leyendo con su hija. Esta mujer aprende al mismo tiempo que su pequeña. Karen ya sabe escribir su nombre. Ahora el desafío es aprender a leer. Con lo que ella les va enseñando, entonces yo todo eso lo voy escuchando, entonces ahí voy aprendiendo un poquito. ¿Y ya sabes medio escribir? Sí, ahí más o menos ya sé escribir. Y hasta aquí, en esta silla, es donde ellos logran poder enviar sus tareas, poder comunicarse con el mundo. Por eso piden urgente una señal, tanto de celular como de internet. Con el plan que meten a los celulares, era que uno se subía allá a la loma y podía comunicarse por WhatsApp y mandar las fotos de las guías para que pudieran pasarle las notas a uno. Con la llegada del profe Yesid, los niños también aprovechan para lavar su escuela, la misma que permaneció cerrada varios meses. Teníamos que arreglar mucho, ayudar con la escuela. Obviamente no la podíamos dejar dañar, porque no hay progreso para nosotros los niños, no hay la sala de internet que necesitamos. En Motoldó, sus habitantes están agradecidos con el único profesor que hasta ahora desafía la trocha para enseñarles a todos. Lo y la agresa por todo lo que él hace, porque es un profesor bastante aplicado a sus alumnos. Este licenciado en Educación Física asegura que en esta región son decenas de niños talentosos que esperan una oportunidad para seguir aprendiendo. El Ministerio de Artí, ayúdenos por favor en esta comunidad que tanto necesitan. El profe, como cariñosamente es llamado, reconoce que la falta de internet y equipos ha sido la principal causa de deserción escolar en esta región del Atrato Chocoano. Los padres de este corregimiento en Motoldó le piden al Gobierno Nacional que por fin se acuerden de ellos y puedan entregarles las herramientas tecnológicas necesarias y así sus hijos puedan acceder también a una educación digna. Desde Motoldó, en el municipio de la Trato, Andrea Estrella, Noticias Caracol.